Hay un número mágico en TikTok, ¿sí? Así como lo oyen, hay un número mágico que tienes que tener muy en cuenta si quieres ganar más seguidores en TikTok. Les voy a dar tips y trucos que vienen directamente desde TikTok que debería no estarles dando. Espero que no me regañen por decirlo acá. Con esto van a poder tener más vistas y eso va a hacer que tengas más seguidores. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que te suscribas al canal ahí abajito y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todos los viernes. Y si eres nuevo en el canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que yo te dé la bienvenida como se merece. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Hoy la respuesta a las preguntas que ustedes muchas veces me hacen les voy a dar los secaretos de cómo crecer, cómo ganar seguidores en TikTok. De verdad les voy a dar tips y trucos que vienen directamente desde TikTok que debería no estarles dando. Pero como yo a ustedes los quiero muchísimo y también me lo han preguntado bastante, entonces pues se los voy a decir. TikTok es una red social que está creciendo muchísimo. De hecho, hace dos meses que estuve en Estados Unidos, en la Bitcoin, me impresionó la cantidad de TikTokers que hay en Estados Unidos. Es muchísima. Y aquí en México está creciendo también un montón. Cada vez más personas saben qué es TikTok y por eso cada vez más personas les queda como la pregunta de cómo crecer. A veces no lo entienden tanto. Como que sí es muy diferente ganar seguidores en TikTok a como lo hablas en Instagram. Estos son los tips que me dio directamente TikTok. Y esos consejos a mí me ayudaron a crecer bastante. Ahorita somos 1.200.000 en TikTok y seguimos creciendo. Así que estoy seguro que estos tips, que estos consejos les van a servir a ustedes muchísimo si ustedes quieren ganar seguidores en TikTok. Ok, el primer consejo es muy básico y puede sonar bastante obvio. Pero en realidad hay muchas personas que pasan esto por alto y está muy mal. Todos tus videos que subas a TikTok los subas en formato vertical. Eso quiere decir que los videos los tienes que grabar de esta forma y no así. Todos los videos que se ven como así TikTok no los recomienda tanto a menos que de verdad sean muy, muy, muy buenos. Puede ser con cámara o puede ser con celular pero tiene que ser grabado así, saben, como no volteado como normalmente antes se usaba grabar así o como en YouTube se usa grabar, no. Tiene que ser de esta forma, ¿vale? De esta forma TikTok va a ser más fácil que lo recomiende y tienen más oportunidades de salir a una página de For You. La página del For You o la página del Para Ti. El Para Ti es una sección en TikTok que no la tienen muchas otras aplicaciones o si la tienen pero no está tan a la vista como que no tiene tanta exposición. Esta página de Para Ti es una oportunidad grandísima para que más personas vean tus videos para tener más likes y para ganar nuevos seguidores. Esa es una característica bastante única que tiene TikTok que es que, por ejemplo, si tú estás en Instagram a ti los que te ven en su mayoría son las personas que ya te siguen. En cambio en TikTok no. En TikTok si tienes mil seguidores no importa si tu video es bueno tienes la oportunidad de salir en esa página del Para Ti que TikTok te recomiende y que este video pueda alcanzar así un millón de vistas solamente por estar en la página no importa cuántos seguidores tiene. Entonces esta es una oportunidad bastante grande de conseguir nuevos seguidores. ¿Cómo salir en Para Ti? Y no que pongas el famoso hashtag para ti o hashtag for you page o hashtag for you no te va a ayudar en mucho. En realidad esto es como un mito. Hay videos que no tienen ni siquiera descripción pero como son buenos están en Para Ti y hay muchísimos 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 videos que le ponen así muchos de esos hashtags y no funcionan. Entonces no, es mito. Entonces como sí aquí va el segundo tip. Procura grabar directamente desde TikTok. Está bien, yo la mitad de las veces no lo grabo directamente desde TikTok sino lo grabo directamente con mi cámara y luego edito esos videos. Pero si lo grabas directamente con TikTok como que tienen bastantes ventajas uno que es más fácil dos, TikTok detecta que lo grabaste con TikTok entonces como que te da unos puntos extra ahí y además que te evitas de que a veces le salgan marcas de agua abajo en tus videos. Este es el problema de editar por fuera de TikTok. La mayoría de los editores de video te ponen una marca de agua en el video a no ser que pagues por la aplicación o a no ser que sean aplicaciones gratuitas pero son bastante pocas. Entonces lo mejor es que grabes directamente desde TikTok porque si tu video tiene alguna marca de agua de alguna otra aplicación o algún editor de video TikTok no lo va a recomendar. Tip número 3 Ya les hablé del hashtag for you hashtag para ti hashtag for you page que en mi concepto no funcionan son mitos pero hay unos hashtag que en realidad si funcionan más que son los hashtag que TikTok promociona aquí se lo podemos traer en donde están por si no a veces no lo ubican. Más o menos para las 10 de la mañana hora de México sale todos los días un nuevo hashtag en esta sección de TikTok. Esos hashtags son muy buenos que lo hagan primero porque es como una idea que te dan gratis que a veces estás falto de ideas está bueno ver que hay unos hashtag y hacerlos y además porque hay muchas personas que entran a ver estos hashtags entran a ver cuáles son los videos que están como más en tendencia entonces hay mucha más posibilidad de que sí vean más personas tu video si tienen nuestros hashtags el video tiene que ser relacionado con el hashtag porque si no vamos con el cuarto punto si usas muchos hashtags o usas hashtags que no tienen que ver con el hashtag te van a poner como si fueras spam esto por ejemplo es muy diferente a Instagram en Instagram a veces tú ves que ponen muchos muchos hashtag photography hashtag Instagram hashtag le ponen muchas cosas en TikTok esto no funciona y si pones algún hashtag con un video que no tiene nada que ver con eso pues lo van a ver como spam y como que no le va a ir bien a ese video entonces procura siempre poner pocos hashtags si los pones que tengan mucho que ver con eso ¿sabes? quinto y último consejo esto no se los va a decir nadie más esto es top secret esto es secret todo esto ah no es cierto pero sí es como un secreto que TikTok no le dice a casi nadie espero que no me pongan problema a mí espero que no me regañen por decirlo acá pero aquí les va con esto van a poder tener más vistas y eso va a hacer que tengas más seguidores hay un número mágico en TikTok ¿sí? así como lo oyen hay un número mágico que tienes que tener muy en cuenta si quieres ganar más seguidores en TikTok el número mágico de TikTok es el bueno señor TikTok ¿cómo está? sí muy bien aquí grabando un video para TikTok sí no YouTube no ¿qué es eso? este no sí no 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 quiero que me quite la verificación no 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 iba a decir eso iba sí sí entiendo no usted no no está todo bien hasta luego que tenga lindo día señor TikTok hasta luego sí 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 hasta luego broma no obviamente no me llama TikTok me llamó el banco el número mágico de TikTok es el 3 3 posteos por semana mínimo tienes que hacer porque si no tu cuenta se pone como inactiva así que ya lo sabes mínimo 3 videos tienes que subir por semana que no es nada difícil uno día por medio de hecho mi consejo es que al menos 4 veces mi consejo en realidad es que al menos una vez por día eso es lo que yo hago yo publico un video diario si quieres hacer buen contenido que es la idea es difícil publicar un video todos los días pero pero si te queda muy difícil al menos 3 al menos 3 por semana tienes que publicar y esos son todos los consejos que les quería dar hoy no olvides que lo más importante es que tengas tu sello único tu sello original que te unas a las tendencias y las hagas a tu manera que les pongas tu sello propio a cada baile a cada tendencia y sobre todo que todo lo que quieras hacer todo 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 está muy bien en tiktok yo he tenido muchos amigos que luego me preguntan oye pero es que yo trato de hacer los lipsync y como que no me sale como que no me gusta tanto hacer lipsync pero tiktok es de eso no tiktok no es de eso amigos de hecho es mucho más difícil destacar si haces lipsync porque hay muchas personas que lo están haciendo así que si haces otras cosas diferentes anímate a cocinar anímate a bailar anímate a cantar anímate a hacer lo que se te ocurra o lo que no se te ha ocurrido anímate a hacerlo en tiktok que para eso está y las cosas originales o las cosas muy diferentes esas son las que mejor les va en tiktok que a las que tiktok va a recomendar y si quieres crecer en tiktok eso es lo que tienes que hacer eso es lo que tienes que buscar eso es lo que tienes que encontrar de tu personalidad de que es lo que te gusta de que es lo que quieres mostrarle al mundo y ponerlo en un video de 15 segundos bueno amigos espero que les haya gustado este video yo sé que no los hago muy a menudo pero si les gusta esta clase de video si les gustaría que les diera más tips tengo muchísimos para darles de cómo editar de qué videos hacer de dónde sacar ideas trucos de filtros trucos de velocidades todo 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 tengo muchísimas cosas pero pues no sé si a ustedes les gusta entonces si les gustaría un par de videos más de estos o si tienen alguna pregunta en específico que les gustaría que yo le respondiera en un video pues háganmela ahí abajo en los comentarios háganmelo saber si les gusta esto si les gustaría un video más si de pronto no no hay problema ustedes háganmelo saber y nos vemos la próxima semana en un nuevo video no se olviden suscribirse al canal activar la campanita darle like a este video y compartirlo con todos sus amigos y bueno amigos eso fue todo por este video los quiero muchísimo nos vemos la próxima semana bye si usas muchos hashtag si usas muchos hashtag o usas no puedo con esto de los hashtag 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 Gracias por ver el video.